Solo, me pierdo si te he dado por perdida De ti me he contagiado sin medida Revivo si te quedas a vivir conmigo Yo, que lo sencillo lo hago complicado Pero contigo amor, yo que sé La tumba abierta no me lo pienso Tú quédate a mi lado Y aunque sea una locura Esto va tomando altura Yo soy de volar Y aunque estemos tan arriba Que de miedo la caída Sé que sientes que esto no es por casualidad Y aquí estás Y aquí estás Y esa cara Que por más que quiera no me sabe ocultar La verdad La verdad No digas no, baby No, baby No, 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 no digas no, baby No, 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 no digas no, baby No, baby No, 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 no digas no, baby No, 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 baby